Hola a todos Hoy les vengo a hablar de esta cámara, la Samoka 35-3 que se fabricó en Japón en 1955 aproximadamente Es una cámara producida por la empresa Sanei Sangio que fabricó cámaras desde principios del año 50 hasta principios del año 60 sobre todo cámaras de 35 milímetros o casi exclusivamente cámaras de 35 milímetros y accesorios fotográficos El logotipo de la empresa está aquí, que es una triple A enmarcada en un triángulo y que parece ser que fonéticamente el nombre de la empresa Sanei equivaldría a la pronunciación de 3 As de ahí el logotipo Es una cámara coqueta y muy, muy, muy pequeña Tan pequeña que no solamente si la comparamos con una cámara normal de tamaño como la Solinete, la AFA Solinete hay una diferencia considerable sino que incluso si la comparamos con una cámara ya de por sí muy pequeña como la Paxete sigue siendo un poquito más pequeña Tenemos que recurrir a una cámara como la Lomo muy posterior, por supuesto para encontrar un tamaño casi, casi idéntico Aunque evidentemente la Samoca es mucho más ancha por el conjunto de lentes que tiene la parte frontal Es una cámara que tiene unas especificaciones bastante, bastante modestas Es una cámara simple, no tiene ninguna cosa del otro mundo y tiene un rendimiento realmente muy, muy, muy normalito Pero si se las presento hoy es porque me parece una cámara primero muy bonita y que tiene algunas cosas curiosas Vamos a verlas En primer lugar en la parte frontal de la cámara tenemos la palanca de enfoque con una escala de profundidad de campo aquí situado en esta placa frontal Aquí el logotipo de la empresa como ya he explicado antes y la rueda de velocidades que es una rueda muy modesta tiene 25, 50, 100 y posición B Muy fácil de manejar Y aquí en el aro de la lente tiene el selector de diafragma que empieza en 3,5 hasta 22 y acciona un diafragma de 6 palas El objetivo, aquí lo ven, es fumar de 3,5 y 50 milímetros También en la parte delantera tenemos la conexión para sincronización con flash el disparador y el cargador del obturador La secuencia de disparo de la cámara sería cargamos el obturador avanzamos la película en la dirección de esta flecha roja y accionamos el disparador En la parte superior de la cámara tenemos la rueda de avance de la película que se para cuando a la vez que giramos esta rueda el engranaje interno que va en la película llega al punto requerido ahora mismo, como no hay ninguna película cargada gira sin fin Aquí tenemos la zapata de accesorios por supuesto es una zapata fría no tiene ningún tipo de conexión para un flash La rueda de rebobinado de la película y el contador de exposiciones El contador de exposiciones tiene un sistema curioso y es que cada vez que se carga el obturador se acciona esta pestañita que se ve aquí que es la que realmente hace avanzar el contador de exposiciones En la parte posterior solamente tenemos el visor que es un visor muy pequeño y desde mi punto de vista bastante incómodo pero muy en línea con otras cámaras de la época como la Brown Pack 7 que hemos visto antes Madding Japan el número de serie y en la parte inferior la rueda de la rosca para trípode y la apertura del respaldo para cargar la película Se retira toda esta parte El interior es realmente muy elegante con un craquelado muy bonito y en el interior de la cámara tenemos la pestaña para tensionar la película y que no se abombe y lo que comentaba antes de en la parte superior tiene estos piñones que van en las perforaciones de la película y son los que bloquean la rueda de avance Ahora como lo he avanzado con el dedo esta rueda ya no gira Cargaríamos el obturador y dispararíamos y dispararíamos avanzaríamos la rueda ya no giraría cargaríamos el obturador y dispararíamos Ahora la rueda gira sin ningún problema pero al hacer este movimiento la película accionaría estos piñones avanzaría al siguiente cuadro la rueda ya no giraría cargaríamos el obturador se movería esta pestañita avanzaría una posición el contador de posiciones y dispararíamos luego para el rebobinado lo que hay que hacer es pulsar hacia abajo el cargador del obturador y girar esta rueda en la dirección que señala la flecha al pulsar hacia abajo el cargador del obturador lo que se libera son los piñones de avance el embrague de avance y esto es todo lo que les quería enseñar de esta pequeña y bonita cámara japonesa Samoka 35-3 muchas gracias a todos por pasar y hasta la próxima gracias gracias